Jalisco pasó de 6.200 a más de 14.000 millones de pesos en inversión de obra pública, presumió el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Ante integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, el gobernador prometió que habrá más inversión del estado en obra pública para detonar la economía en la entidad. Y aunque nos recortaron 2.500 millones de pesos de presupuesto en este año, yo les digo el dato contundente de la inversión pública en infraestructura para el 2019 que se está ejerciendo. Simplemente hay que recordar que Jalisco en el 2018 invirtió 6.200 millones. Este año estamos invirtiendo 14.700 millones. En medio de un escenario de recesión, de recorte presupuestal, estamos logrando meterle más dinero a la infraestructura, porque entendemos que ese es motor de nuestra economía. Por su parte, el presidente de la Cámara, Luis Rafael Méndez, a nombre de los agremiados, señaló la importancia de generar una sinergia entre ellos y el gobierno estatal, al tiempo que indicó que estarían en disposición total de colaborar para regresar la paz a Jalisco. La urgente necesidad de resolver el abastecimiento, uso y reuso del agua. Si no atendemos esta necesidad, caeremos en una crisis los próximos años. Sabemos también de la gran lucha sin cuartel que se le ha dado a la inseguridad. Cuente con nosotros en la participación puntual de cualquier estrategia que brinde paz para los ciudadanos, las familias y los empresarios. Como nicho de oportunidades para los constructores, trascendieron obras como el Peribus, la línea 4 del Tren Ligero, mil millones de pesos para obras en los municipios y la conclusión de la presa El Zapotillo y otras complementarias a esta. Con las imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Rafael Hernández.